un saludo muy especial para todos los televidentes del canal 8 de litechía me alegra mucho estar con ustedes otra vez hoy quiero hablar acerca de esos momentos en los cuales sería apropiado ir al psicólogo y buscar ayuda profesional la primera razón por la cual sería importante sería cuando nosotros estamos sintiendo un malestar psicológico que es muy intenso que lleva mucho tiempo que lleva más de dos tres semanas como por ejemplo estar experimentando muchos sentimientos de tristeza que nos demos cuenta que las cosas que antes disfrutábamos hacer ya no nos gustan hacerlas no nos motivan o también que estamos sintiendo mucha ansiedad ansiedad muy intensa por mucho tiempo también o si estamos teniendo pensamientos obsesivos intrusivos y pensamientos suicidas ahí sería fundamental pedir ayuda asimismo es necesario pedir ayuda cuando estamos viviendo una pérdida o un hecho traumático las pérdidas no solamente las vivimos y los duelos no solo los vivimos cuando un familiar nuestro fallece las pérdidas también lo vivimos cuando perdemos otras cosas que son importantes para nosotros como por ejemplo que una mascota se murió perder un trabajo que termine una relación o que me estoy divorciando todas estas pérdidas representan un duelo en nuestra vida y es necesario que pidamos ayuda si nos estamos dando cuenta de que no hemos podido transitar por este duelo por esta pérdida y no lo hemos podido superar asimismo otra razón para ir al psicólogo es cuando sentimos que nuestras emociones nos ganan que nos dejamos llevar por el impulso por la rabia y esto está afectando la relación que tenemos con el otro con los demás personas con las que interactuamos en nuestro día a día ahí sería momento para pedir ayuda ya que el psicólogo te puede ayudar a dar herramientas de inteligencia emocional que te ayuden a gestionar tus mejor tus emociones de una mejor manera otra razón importante para ir al psicólogo es cuando estás teniendo una relación conflictiva con la comida o con el sexo ya que muchas veces existen pues sabemos que existen trastornos de la alimentación como por ejemplo la bulimia o la anorexia o también existen los trastornos de sexualidad asimismo otra razón importante para ir al psicólogo es cuando hay un abuso de las sustancias psicoactivas del alcohol también cuando cuando hay un abuso del cigarrillo ya que detrás de esto suele haber un malestar psicológico y esto puede estar impactando en tu salud y en tu calidad de vida otra razón fundamental para ir es cuando nosotros queremos conocernos más a nosotros mismos queremos trabajar más en nosotros trabajar en nuestro amor propio trabajar en habilidades que de pronto queremos adquirir como por ejemplo habilidades para hablar en público habilidades para organizar mejor mi tiempo o también para crear hábitos de salud más saludables hábitos de vida más saludables ahí sería también muy importante y el psicólogo te puede ayudar por último otra razón para ir al psicólogo sería cuando nosotros no tenemos identificado muy bien qué es lo que sentimos pero que aún así sabemos que hay algo que no están dando bien ahí también el psicólogo puede ayudarte orientarte a que encuentres cuál es la causa de ese malestar de dónde viene y guiarte en ese proceso y asimismo brindarte herramientas para tu bienestar psicológico entonces espero que estas razones las tengan muy en cuenta las compartan para que así pues todos trabajemos por nuestra salud mental y nos cuidemos espero que les haya servido mucho esta información y muchas gracias por estar acá